¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mira, güey. ¿Qué es eso? Lote de acceso anticipado de Drossera Zampona. No sé qué significa. Yo creo que es una planta nueva para que jamás nadie nunca ha visto, men. Así es. Y yo la traigo aquí, en exclusiva. Se viene Big Brains. ¿Qué es eso, men? Ok, me dan piezas de algo que ya tengo. Muchas gracias. Grandes cerebros. ¿Por qué? Ah, grandes cerebros, pero con Z. Es que suena raro, men. Tiene Z. Aprendan a escribir, culer. Se escribe con S. Ajá. A ver, realiza experimentos. Intercambia plantas, derrota a los zombies y gana C. Eso será para la... Men, pero ¿por qué? Fiesta de piñatas. ¿Por qué me hablan de plantas nuevas y no sé qué? Y no me dejan usarlas, güey. O sea, para probar y así. Estaría chido. Bueno, chica tu madre. No pasa nada, mi amor. No pasa. Vamos a conseguir al güey de los imanes. Aquí sí es muy útil porque a cada rato hay gente que viene con casco o con rejas, men. O con casco o con una cubeta en la cabeza. Ok, esto quiere que produzca mucho soles, men. Así que tenemos que usar el honguito. Ay, no digas tus cosas. No puedo usar girasol. ¿Puedo usar mis honguitos mínimo, men? Ok, no puedo usar mis honguitos. No puedo usar mis honguitos, pa. No puedo usar plantas que generen sol, men. Pero aún así, de alguna manera, quieren que... Ok, quieren que genere soles con... Ay, vete a la burger, pa. Quieren que genere soles, men, con... No viene el güey. Ok, no viene ese güey. O sea, no viene la pared. No viene el men este que me refleja los ataques. Así que puedo usar esto. Pero necesito a alguien que haga daño desde atrás, men. Como el rayo o así. Bueno, así está bien también, eh. Porque con el elote puedo dormir a todo... No, no está bien. Voy a usar al... No puedo usar al güey de los rayitos. Pues puros elotazos, men. Me quito esta cosa y me meto al... Ay, chica, ¿cómo? Al dragón. Con eso ya tengo suficiente daño, men. Porque ese güey tiene un chingo de daño. El problema, como siempre, men, van a ser... Güey, no puedo usar... ¿Cómo se llaman? No puedo usarlas. Estas soles, güey. ¿Y cómo voy a producir 5.000? Según yo tengo entendido, el frijol es una... Ah, perro. Aparecen de estas. Ok. Según yo tengo entendido, el frijol es una caca. A ver, esto por acá. Tranquilos todos. Esto por aquí. Con eso se me va a dar dando tantito solecito para que no pase nada. Todo tranqui de chill. Mira para acá. Ok, sí los voy a producir, sí los voy a. No, espérate. ¿Eso sí cuenta, güey? O eso... Ok, lo del frijol sí cuenta, obviamente. Pero lo de la lápida, cuéntame porque estoy teniendo mis dudas, la verdad. Ok, esto sí cuenta. Este men también denle, please, para que coma. Que tengo mis dudas bien dudosas, padre. Si cuentan lo de las lápidas, porque no estoy seguro, ¿eh? A ver, le pongo esto aquí. Luego pongo esto por aquí. Ajá. A ver, la lápida... Sí cuenta, men, sí cuenta. Bueno, según vi, sí cuenta. Según vi. No sé. Esto por acá, esto por acá. Otra lápidinha. De hecho, debería estar usando eso del tragalápidas, men, contra las de hasta atrás, güey. No las de adelante que les estoy haciendo damaje. Todo pendejillo. No pasa nada. A ver, voy a poner esto aquí en corto. Una de estas para las de hasta atrás, güey. Padrísimo todo. Tutorial. Chido. Así. Mucho sol por allá. Perfecto. Ok, ¿qué pasa si le doy nutriente a este pendeje? Está temblando, güey. Está temblando, güey. Creo que mi compa no se siente bien. Men, el vato va a hacer la morición y no se lo van a comer nunca, güey. Pásate de burger. Velo, velo, velo. Se va a fallecer, men, y nunca se lo tragaron al puerco. No va a... Ok, aquí un... ¿Por qué hay un dragón ahí en medio, men? Ok, se lo va a... Ojo, ojo, ojo. Ojo. Olo, burger. Ok, padrísimo. ¿Por qué? ¿Por qué hay un dragón ahí en medio? Que alguien me explique, por favor. ¿Qué chingados pasó ahí? Ok, esto para este señor, men. ¿Por qué se va a fastidiar un chingo? Padrísimo. ¿Por qué hay un dragón en medio, güey? ¿En qué momento lo puse, men? ¿En qué momento fui tan pendeje, estúpido? Esto por acá. Ok, potenciar el frijol no me pareció tan mala idea. Así que vamos a hacerlo de nuevo. Potenciamos frijol. A este pendeje hay que quitar... Al dragón ese hay que quitarlo de ahí, pa, porque va a evitar que... Ajá. Luego esto por acá. Luego más dragones. Se chingaron mi papa holográfica. Esto por aquí, güey. Ajá. Necesito más dragón por acá. Ok, este... Cómete este, men. Ay, no se lo va a comer. No pasa nada. No pasa nada. Ahora, men, no me va a dar suficiente sol, eh. A este ritmo no me va a dar suficiente sol, men. No me va a dar suficiente sol, viejo. Esto por aquí. Yo creo que uso esto aquí, men, para romper todas esas lápidas a ver si aparecen más. Me parece necesario. Ok, este güey se comió el... Mira, mira. Plota, guacho. Está padre. Está padre cuando... Yo supongo que eso no funciona con el Frankenstein, ¿no? Yo creo que estaría demasiado roto, la verdad. Vamos a seguir poniendo estas cosas, men. Para funarlas de hasta atrás. Ay, banda, no sé yo, eh. No sé yo si lo voy a lograr, pa. No sé yo si lo voy a lograr. A ver, ponemos otra vez este. Le ponemos un nutriente, men. Que se vuelva loco. Que haga pum. Padrísimo. Perfecto. Luego quiero reventar a los hechiceros de allá atrás, pa. Reventados. Perfecto. Eh, ahora... Ay, necesito otro frijol, güey. Ok, 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 ok. Otro dragón por acá, diría yo. Estaría bien. Y, y... Güey, 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 güey. Pinta feo. Pinta muy feo. Aquí que se quitan al... Ahí viene ese puerco, guacho. Ok, este... 3,800, men. No es lo óptimo. Voy a poner esto acá porque el pendeje ese de allá no se ve que tenga ganas de ser detenido el Frankentopo, güey. Está re loco. Ajá. Luego... Aún no puedo... Ponemos un frijol aquí preparado para el rato. Aquí, güey, que rompo todas estas lápidas. Venga, tu madre. Me quedé cerca, eh. Me quedé cerca, me quedé... No, pendeje. Me quedé cerca, padrino. Me quedé cerca. De hecho, creo que se lo pude haber tirado directamente al otro puerco, al... Ay, ya no importa. Ay, este puerco ya va a venir a... A convertirme todo en oveja, güey. Neta que cómo molesta ese joven. ¿Por qué joven? Y... El... El mago se va a comer mi... Convertió a mi planta maestra en frijol, güey. Digo, en oveja. Aguacho se pasó de lanza. No pasa nada. No pasa nada, mi amor. Siempre es parte del show. Todo esto es parte... Ok, ¿esto por acá? Todo es... Ah, pendeje. Pues si ya puedo poner esto acá. Así, mira. Ah, lemogrosos. Ahí está. Padrísimo. Y ahora... No manches, voy a perder una línea. No pasa nada, bebé. No pasa nada, bebé. A ver, esto aquí. Lo potencio. Por favor, dejen que... Perfecto, se lo comió. Se lo comió el estúpido. GG, banda. GG. GG. Ponemos el por dos. Ya. Ya fue. Ya fue. Ya, dejen de estar chingando, por favor. Ya fue. Muchas gracias. Vuelve pronto. Ay, con lo justo, men. Con lo justo. Con lo justo, pa. Con lo justo, justo, justo. Qué nivel tan horrible, eh. Estaba padrísimo. Me gustó mucho. Me gustó muchísimo. Pues estaba muy padre. Estaba muy padre. Era una misión compleja. Así debería ser siempre el juego, güey. Complejo, así. Que te desafíe, men. No que siempre sea este... ¿Anuncio? Que no sea siempre fácil, men. Que a veces te rete y te desafíe. Ok, este güey quiere que... Ay, ok. Otra vez no puedo usar... Tengo dos mil pesos. Dragones hasta enfrente, pa. Dragones hasta enfrente. Y esto... Elotes desde atrás. Unas dos líneas de elotes, men. Unos dragones enfrente. Ay, no te pases. Ok. Y enfrente también unos pinchitos, men. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que yo creo que con esto ya basta, padrido. Ojalá pudiera usar mis rayitos, men. Pero bueno, no se puede. A ver, entonces esto. Vienen los cabezas de Nepe, entonces... No sé qué hacer muy bien, güey. ¿Cuánto rango tienen los dragones, men? Tres, ¿no? Mira, voy a llevar puras cosas que ni voy a usar, pa. La verdad, porque no necesito nada más. No manches, no puedo poner... Ok, no puedo poner dragones hasta enfrente. Pero sí los puedo poner aquí, mira. Puedo poner dragón aquí, dragón aquí. Y dragón aquí. Luego aquí pongo una papa holográfica, pa. Y ya controlo todo el mapa por enfrente. Y luego atrás pongo full líneas de elotes, men. Ah, pendije. Pero los elotes me los va a devolver el... El... El güey que da vueltitas. Eso es verdad. Ni pedo, mi amor. Así es la vida. Yo creo que igual no pasa nada, ¿eh? Y si esta línea de elotes la pongo también de dragones, güey. Para que haya doble dragón. Así, así. Ok. Y aquí parte enfrente. Aquí necesito una papa para ponerle el poder holográfico. Entonces necesito guardarme 75, viejo. 75. Entonces aquí pongo unos pinchitos. Aquí pincho. Aquí pincho. Y me quedo con 100. Un papapum. Muy necesario el papapum. Ahorita cuando hay espacio me pongo la de esa. Ok. Ahí vienen a chingar esos. Ok. No, men. Tienen menos rango del que yo me acordaba, ¿eh? Ok, ok, ok. ¿Por qué no se duermen, perros? El plan no funcionó. El plan no funcionó. El plan no funcionó. El plan no funcionó. El plan... Reiniciar. El plan no funcionó. El plan... Ay, pinche plan, pendejeme. Hay que quitarnos los elotes. Ok, padrino. ¿Qué te parece si opinas sobre esta estrategia que me acabo de armar, eh? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Jejeje. Top 10 estrategias más perronas del anime. Ahorita vas a ver su calidad, men. Mira, 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 mira. Guáchale, guáchale. Voy a ir poniendo esto, pa. Un escudito aquí. Podría poner uno arriba también, pero ya no lo veo tan necesario, eh. Yo creo que con ese alcanza. Mira, mira, mira esa calidad. Ve nomás. Ni siquiera llegó el mugroso ese. Padrísimo. Padrísimo, la verdad. Padrísimo. ¿Viste? ¿Viste? Ok, voy a ponerle otro a este también, men. Y ya tengo doble escudo ahí. Y ponemos el por dos, men. Porque yo creo que ya gané, la verdad. Aunque ahora que lo pienso, los pinchos eran pegados al muro. No hasta allá. Qué pendeje, me vi. No pasa nada, padrino. Así es este. Los pinchos eran pegados a la papa, men. No, de la forma estúpida. Estúpida que lo hice. De hecho, me pude haber ahorrado el dinero, men, para poner los dragones ahorita. Men, ¿por qué lo hice así de más? Ok, voy a activar esto. Ya venían, güey. Ya ven. Están muy chetos, la verdad. Estos señores están demasiado chetos, francamente. No digas, Tusco. Ok, ok. Un poquito de problemas en el mundo mundial. Otro de estos, pa. Y esos hechiceros, ¿de dónde salieron, güey? Son mágicos, güey. Hacen magia los cabrones. La verdad, tienen toda mi falta de respeto. No puedo hacer nada contra esos hechiceros, men. Ah, es que como aparezca. Si quito un dragón, lo puedo poner más atrás. No. Bueno, me acabo de quedar como un imbécil. Genial. Ok, voy a... Más que nada, para intentar proteger las líneas de hasta allá atrás, güey. Voy a poner aquí un dragón, ¿va? Y con eso yo pretendo. Viene un güey con casquito por arriba. A chingarme, porque no hay otro nombre para lo que quiera hacer, pa. Así que lo voy a estar esperando por acá con un... Sí, con un papapum. Suéltame, pendeje. Con un papapum hasta acá atrás, pa. Y ya. Aunque también pudo haber sido con la... Ay, ya valió, güey. Ok. Tengo que proteger solo dos líneas. Para las demás me dan igual, ya. ¿Está bien? Ahí viene ese güey que... Ok. ¿Una de las dos líneas de en medio parece comprometida? No. Ahí se van a dormir un dragón. Ahí se van a dormir un dragón. Pero en esa línea no pasa nada. Ok. Chinguena su mauser. Ok, 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 ok. Este nivel... Yo sé que les dije, men, que queríamos niveles que fueran un reto y así. Pero se pasaron de lanza, francamente. Ahí ya me quito. No hay manera de ganar, güey. A menos que... No, no hay manera. No hay manera de ganar. No hay manera de hacerla, güey. Tenía que haber puesto los pinchos pegaditos, güey. No de la babosa forma que lo hice. No, 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 no. Ok. Lo voy a intentar de nuevo con los pinchos pegados a ver qué pasa. Mira, men, yo sé que pude haberme traído a la planta que cuesta cero pesos, men. Para romper lápidas más fácil. Pero es que yo confío en mi formación, viejo. O sea... Si yo hago eso, men, y me traigo esa planta, no va a ser confiar en mi formación, ¿entiendes? ¿Entiendes lo que te estoy intentando decir, viejo? Eso no sería confiar en mi formación, viejo. Y yo no puedo ser así, men. Yo confío... ¿Ves cómo puse los pinchos? Ok, voy a poner por dos. ¿Ves cómo esta vez puse los pinchos adelante, padrino? Es otra onda. Es otra onda. El daño que se hace ahora es brutal, viejo. Es imparable. Es infrenable. Está potente. Está perro. Tengo... Para poner dragón... Es que ahorita me van a aparecer lápidas detrás, lo sé. Ni modo, viejo. Ay, pude haber traído la... No sé si podía traer el honguito que cuesta cero pesos, men. Eso hubiera estado good. Ok, activo la habilidad del de arriba. Ponemos escudito, no pasa... Ok, ya puedo poner más dragones, men. Y con esto ya es un chiflo de daño, ¿eh? Aunque me falta uno abajo. Aquí está. Ahora sí, chiflo de daño. Con eso ya... Gato, madre. Ok, tal vez sí hacía falta lo que les dije del coso ese, men. No, sí. Tal vez nada, güey. Sí hacía falta, men. Porque ahorita me van a aparecer güeyes enfrente. No, mami. ¿Qué vamos a decir esto? A ver, esto aquí, pa. Por favor, pónganle uno al viejo allá. Ok. Vamos a perder unas cuantas. ¡Eh! Se quemó ese viejo. Vamos a perder dos líneas, güey. Y si luego apare... Güey, es que sí tenía que haber traído esa cosa. Y jugar. Ya sé qué planta pude haber jugado desde atrás, men. El rayo láser. El rayo láser lo pude haber jugado desde atrás. Qué estúpide, guacho. El rayo láser 100% lo pude haber jugado desde atrás, men. Con una tranquilidad y sencillez muy grande. Y ahora no tengo... Ay, qué pendeje, men. No tengo el coso este, güey. Para ayudar a esos puercos. Entonces ya bailaron todos. Ok, si te fijas, solamente tengo que proteger una línea, pa. Y justamente tengo 25 pesos. Todo lo que necesito es proteger una línea. Y mis 25 pesos no se rajan. Creo. Ok, por la línea de donde están protegiendo bien. Estamos bien. ¿Te imaginas que me lo paso? No, es que en una línea de abajo también ya estoy medio funado, pa. No, esto está mal hecho. Esto está mal hecho. Esto está mal pensado. Esto está... Sí, ya sé, güey. Ya está que está mal hecho. Ya sé que está mal... Ojo. Ok. Es que la línea de abajo, güey. Si no fuera por la línea de abajo, men... No, ya, ya. La cagué. Ay, nos vemos, güey. Chao, chao. Lo hice todo mal, güey. Perdón. Perdón.